Si llegamos a 2000 likes en este vídeo, hago una mejora de icono base asegurado. ¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente. En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano. Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción, además de un tutorial antibaneo. Vamos a empezar con la cuenta de Oni y me ha propuesto un reto. Vais a tener su canal en el comentario fijado, que es más fácil de encontrar que en la descripción. En el comentario fijado vais a tener su canal. Si llega a 200 suscriptores hoy, cuando salga este vídeo publicado, si os suscribís hasta llegar a 200 personas, hace un icono base asegurado y me lo deja. Pero es que además, si este vídeo llega a 2000 likes, que lo estoy poniendo muy fácil porque le mandaste a Francia y voy a tener que irme a Francia en febrero con más de 10.000 likes, así que a 2000 es facilísimo. Si este vídeo llega a 2000 likes y Oni llega a 200 suscriptores, él va a hacer una mejora y por esos 2000 likes que vais a conseguir en este vídeo, yo hago otra y tenéis un vídeo en el canal con las dos mejoras de icono base. Así que está en vuestras manos, vamos a abrir esta recompensa. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a una nueva recompensa. Hoy tenemos tres cuentas, tenemos las de Oni, que nos la ha dejado el año pasado Sancho Elite y nos la ha dejado desde aquí. Un abrazo enorme, ahora os dejaré sus cositas por ahí para que vayáis a verlo. Luego tenemos las de Alex, que siempre nos las deja también y las de Anderson, que tiene también Oro 1. Yo en este caso no tengo FUT Champion porque no jugué FUT Champion, pero tengo División Rival, así que la abriremos también a ver qué nos sale. Empezamos con la cuenta de Oni, ¿vale? Tiene un Elite 3, tiene también un equipo así, a ver qué equipito tiene. Bueno, un equipito ahí con el 100, con Campbell, con Ferdinand, 4-1-2-1-2, que ahora se ha vuelto a llevar de repente con el parche, parece ser. Vamos a pillarle transferibles en División Rivals a Oni, tiene un sobre mezcla de Guadalactos, sobre de los Jumbo Premios, mega sobre único. Así que venga, vamos a pillar esto. Yo no sé lo que voy a hacer porque solamente tengo Rivals y no sé si pillar el transferible para que haya más condimento, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos estos tres sobres que vamos a abrir, que vamos a abrir ya. Tiene seis en la tienda también ahí que no sé, que no sé de qué son. Estos son básicamente para calentar la máquina porque aquí toca poco y si no ya lo voy a ver. Ahí está. Esto... ¡Ojo! Porque esto es panel, espérate. Ah, pero ya es demasiado. He hecho ahí un contragafe pero no me ha salido. Era delantero, español de Atlético de Madrid. Tenemos a Alvarito Morata. Ah, no, Diego Costa. Mira, mira, también nos vale. Vamos a por este que son seis únicos. Cuatro platas, cuatro oro, cuatro bronce. Solo seis únicos. A ver si aquí... ¡Ojo! Porque esto también es panelito. ¡Ojo! La cuenta. ¡Ojo! De la Champions. No camina, por lo tanto ya un poco en la B. Y tenemos a Pichet de... Pichet del Borussia Dortmund. Bueno, me he venido muy arriba para lo poco que ha sido al final. Mega sobre único. Vamos allá a ver si aquí le sale un panel mínimo, tío. Por Dios y por la Virgen. Vale, esto es panel. Que camine sería espectacular. Un caminante no camina. Tenemos español otra vez. Defensa del Villarreal. Raúl Albiol. Ahí está. Media 83. ¡Ay, señor! Bueno, pues llega la hora de la verdad. FUT Champions. Empezamos el vídeo con un Elite 3. Ahí lo tenemos. Elite 3. Tenemos al jugador como Hemmingson, Luka Modri, Kimmich... En fin. Un elenco de estrella. No el mejor equipo de la semana, pero no está nada mal. Y tenemos el sobre de 3if. Y tenemos también el sobre de 100.000. Vamos a empezar por la derecha. Y por Dios que le salga a Hemmingson. Tenemos... ¡Ojo! Higuaín, Pacheco y Forsberg. Voy a preguntarle, pero imagino que querrá Higuaín. Higuaín. Efectivamente quiere a Gonzalo Higuaín. Pillamos al Pipa. Vamos a por el de la izquierda. Tiene que salir Hemmingson. Higuaín ha medido 86. No está mal aquí. Yo creo que se va a venir Mojoncito. Otra vez Higuaín. Berwig y Pacheco. Pacheco. Vamos a pillar a Berwig, lógicamente. Y voy a hacer una cosa. Y es que vi que Tony en sí decía que si mandaba esto al club... O sea, si hace esto, ya no se repiten. Y no me he acordado de hacerlo. Así que vamos a ver si ahora no sale ni Higuaín ni Berwig. Y sale algo tocho. Le damos al último que recordad que es el del centro. Y por favor... Madre mía, pues no. No tiene mucha fe. Esa teoría, la verdad. Porque ha salido Higuaín las tres veces. Tenemos a De Bruyck y a Prome. Imagino que quizá querrá Prome. Efectivamente, chicos, le pillamos a Quincy Promes. Y bueno, pues nada. Ayer marcó también, si no me equivoco, en la Champions. Así que Prome está encontrando, bueno, su juego en el Ajax. Tenemos a Higuaín, tenemos a Berguín y tenemos a Prome. De rojitos. Para un el de tres quizá se quede un poco corto. Pero recordad que aún no queda el sobre de 100.000 y el sobre de tres IF. Vamos allá. Sobre de 100.000. Por Dios, EA Sport que camine. Se lo debes porque vaya rojitos. Es panel, lógicamente. Y no camina el sobre de 100. Alemán, portero. Tenemos a Leno. Pero bien, Sport, ¿qué mierda es esta? A ver, explícame a mí qué es esto. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Es que no puede ser. No puede ser. Es que en una élita tres no camine nada. No puede ser. Ocho artículos repetidos. Es que no puede ser, de verdad. No puede ser. Nos queda el sobre de tres IF. EA, tiene otra oportunidad para no enfadarme. Porque si no, Oni no me va a dejar más que le abra la cuenta. Sobre de tres IF, chicos. Espero que hayáis dejado un like. Espero que estéis suscritos al canal. Espero que hayáis pasado por el canal de Oni. Que ya sabéis que lo tenéis en el comentario fijado abajo. Y vamos allá, chicos. Por Dios, EA Sport. Caminante. Por lo que más quiera. Una media alta. Por lo que más quiera. Caminante, chicos. Argentino otra vez, Higuaín. Qué pesado. Nos ha salido cuatro veces Higuaín. En todos los rojos y aquí. Está pesadito, Higuaín. Está pesadito, hijo. Siguiente cuenta. Cuenta de Anderson. Vamos a por Division Rivals. Aquí siempre quiere moneda. 36.000. No juega Rivals, chicos. Simplemente hace el ranking 3 por jugar FUT Champions. Imagino yo, porque siempre tiene este ranking. Así que imagino que no jugará. Pero, sin embargo, si juega FUT Champions. Normalmente hace élite. Esta semana tiene orito 1. Un orito 1 que nos da dos sobres de 100.000. Dos jugadores rojos a elegir entre cuatro. Y las fichas para FUT Champions están. Además de las 50.000 monedukis. Así que vamos a ver qué le sale a Anderson. Ya habéis visto que en élite no ha salido Son, ni Modric, ni nada por el estilo. Primero de Anderson. Y tenemos a Taliska, Kimmich, Max Pacheco. No se va a poner triste porque me dijo que Kimmich, pues bueno, está por cuarto en su lista. Emcd es más utilizable. Así que pillamos a Kimmich antes que a Taliska. Y vamos a por el de la derecha, media 87. El de la derecha es media 86. Tenemos a Debrich o a Canales. Yo creo que jugar, jugar no va a jugar ninguno. Porque Debrich es lento y Canales, pues es Canales que está bien de media ya. Pero le falta un poquito y jugador es machetado. Así que voy a pillar a Canales que no va a jugar ninguno. Por lo menos a Español. Media 86, media 87 en los rojitos. Y vamos a por los sobres de 100.000. A ver si aquí Anderson tiene más suerte que Oni. A ver si aquí un sobre de 100.000 puede ser que camine. Que cuenta la leyenda que los sobres de 100.000 antes caminaban. A ver, EA. A ver, EA. Vale, menos mal. Caminante, chicos. Y tenemos Uruguayo. Delantero. Y tenemos a Cavani. Cómo no, no podía ser Luis Suárez. Aunque ya os digo que la media y el precio este año están cerquita. Así que tampoco, tampoco era una locura. Vale, uno u otro. Igual están ahora caros por lo del icono. Así que me parece bien. Mejor que no camine. Cavani está bien. Siguiente sobre de 100. Vamos allá. Último en la cuenta de Anderson. Ese Eurito 1. Ese panel asegurado. A ver si camina. Por favor. Ya no camina. Era mucho pedir. Ya es que estáis viendo que los sobres de 100.000. Otra vez Fille. Que me ha salido 80.000 veces. Estoy viendo que los sobres de 100.000. Es que no caminan casi nunca. Si es que da lo mismo hacer los 2 que los 3. Que los 1. Pues ya estamos en la cuenta de Alex, chicos. Division Rivals. Ahí está. Vamos a ver por qué tenemos siempre intransferibles. Me ha comentado a mí aquí el colega. Ojo, tenemos panelito en un sobre de 15. Panelito. No camina. Ya sería demasiado. Y tenemos... Ojo, tenemos a Sigurdsson. No, a... A este, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Dímelo ya. A Harshteyn. Efectivamente. Ojo, otro panelito en el sobre de 15. Ojo, ojo de la Champions. Caminante de la Champions. A ver, atención, brasileño. Portero. Y tenemos a Ederson. Ederson, 86 de la Champions. 86, ¿qué digo? Si eso es de FIFA 19. 88, Ederson. Tenemos panel en el mega sobre. Panelito en el mega sobre. Es Yves porque es muy amarillo la luz. Brasileño, defensa. Y como no es caminante, será un bacín. Efectivamente, Pablo. Pablo el bacín. Panelito en el último de 50. Vamos a ver. Otra vez Yves. Otra vez no camina. Y tenemos ahora inglés. Defensa. Y tenemos a ese que sale así. Ah, con el ojo. Tarao. Tarkroski. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Junior Morales, David de la Champions. Ben Yel. Bueno, bueno, este sobre ha estado medio bien. Llega la hora de ir a por FUT Champion. Llega la hora de ver qué tiene Alex. Que no me lo ha dicho. Oro 3, ¿vale? El rango chetao. Ya hemos visto un Elite 3. Un oro 1. Y vamos a por este. Oro 3. Entonces, empezamos por la izquierda en esta ocasión. Y aquí tenemos a... Madre mía. Otro Kuski Max. Bueno, yo creo que el más utilizable quizá es Max. Aunque no va a coger a ninguno. Y vamos a por el siguiente. Vamos allá. Y tenemos... Que tenemos Pacheco y Prome. Bueno, pues le voy a pillar a Prome sin ninguna duda. Sin ninguna duda a Prome. Porque, claro. Tú me dirás. Tú me dirás a quién cogemos de eso. Vamos a ver los sobres. Nos quedan 3. Los sobres de oro 3. Tenemos 2 Mega Sobre y un Sobre de 50. Vamos allá. Porque en Division Reva y Transferibles no ha salido gran cosa en estos sobres. El primero, Transferibles, panelito. Mega Sobre. Esto no camina. Por lo tanto, ya vamos mal. Inglés. Bueno, Walker. Walker, bueno. 50.000 monedas. 50.000 monedas. No está mal. No está mal. Me gusta. Ojo, porque el otro Mega Sobre también panela. Y no camina tampoco. Ay, Dios mío. Alemán. Defensa. Y tenemos a... Uy, 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 uy. Ta. Último Sobre de Ale. Sobre de 50.000. Vamos a darle. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. A ver si panela. Es panel. Suelto el mando. Que camine por Dios. No camina. La madre que me parió. Argentino. MC. Y tenemos a... Los Elso, mis chicos. Ya estamos en mi cuenta. Ya os he comentado que no tenía... U Champion. Tengo solamente Rivals. Imagino que será Ranking 2. Tenemos Sobre de 15. Sobre de 50. Y Mega Sobre. Transferible. Tenemos 50.000 monedas. Que sería muy triste en este vídeo. Porque claro, no es para que yo ni a mi cuenta. Si voy a acabar las monedas. O Intransferible con 2 Sobre de 50. 2 Mega Sobre. Y 2 Sobre de Oro. Así que vamos a ir a por Intransferibles. Como solo tengo esto que al menos veáis Sobre. Tenemos Ranking 2. De cuarta creo. Si no me equivoco. No lo sé exactamente en qué división estoy. Porque solo juego para los desafíos. Pero vamos a ver si tenemos algo de suerte. Aunque sea algo Intransferible que se pueda utilizar. Empezamos rapidísimo. Sobre de 15. Esto no va a panelar. No va a ser nada. Lo voy a saltar rapidísimo. Ojo efectivamente. Esto no es nada. Quitado en medio. No te quiero ver. No quiero saber ni lo que es. Imagino que vendrán algunos jugadores. Como Nava y Miñolet. Muy interesante. Esto todo descartado. Es que no tengo ganas ni de perder tiempo. Vamos por el siguiente Sobre de 15. A ver aquí que nos sale. A ver aquí que nos sale. A ver aquí que nos sale. Esto tampoco es panel. Pues también lo he saltado. Nada, 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 nada. No me contes tu vida. Bandai en el Sobre. Porque no me interesa. No me interesa. Yo quiero que me de algo. Tenemos aquí a Fabrega y tal. Ningún repetido. Madre mía. Qué crack. Y vamos a por esto. Mega Sobres. Aquí ya podría empezar a panelar al menos. Para empezar a ponernos un poquito serio. A ver. Esto es panelito. Me gusta. Y un caminante, por favor. No es caminante. Como es lógico de mi cuenta. Otra vez alemán. Siempre sale alemán. Coño, qué pesado. Míralo. Otra vez mismo. Otra vez está. Que no voy a utilizarte. Que no te voy a utilizar. No te voy a utilizar. Me da igual. Como se salen todos los sobres que quedan. No va a pisar mi equipo. No va a pisar porque no. No está estupado. Esto es descartado. Es que no tengo ganas ni de ver si los tengo o no. Transferibles para cambiarlos por los repetidos. Siguiente Mega Sobre. Vamos a ver otro panel. Venga, venga. Medias altas aunque sea. Esto es panel. Esto no camina. Si es que no puede ser. Si es que yo soy un desgraciado. No digo a lo mejor. A lo mejor era otra vez alemán. Bueno, tenemos a... Me creía que era Vidal. Me creía que era Vidal. Yo tan feliz. Y no. Es Aranguiz. Que también lo voy a utilizar. Quizá. Quizá te voy a utilizar Aranguiz. Pero bueno. Medias altas y tres. No sé si para lo del icono no me vale. Bueno. Kompany. William Josekin. Pembe. Un montón de jugadores. Shibasaki. Este descartado. McGregor. Y vamos a por los dos sobres de cincuenta. Un caminante, tío. Al menos. Molaría. Vaya. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Es panel. Atención. No camina tampoco. La vinca de presión de cuenta. Por Dios. Español. Encima. MCD. Del City. Rodri. Qué ilusión. Ya es mi cara de ilusión. Ah, que no. Que no se nota, ¿no? No se nota lo ilusionado que estoy. Último sobres de cincuenta. Que sea lo que Dios quiera. Por dir por la Virgen Santa. Que camine esto. Porque es que no podría ser es panel. ¿O no? Ay, Dios mío. Que no es ni panel ni es nada. Vale, pues ya está. Pues sí, sí. Ya sabéis que es un desgraciado. Venga, vamos a despedir esta tortura ya, por favor. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recordad que en el comentario fijado. Vais a tener el canal de Oni. Que si llega a doscientos suscriptores. Doscientos solamente. Va a dejarme un icono asegurado base. Y si en este vídeo llegamos a dos mil likes. Yo me comprometo a hacer otro. Y tenéis un vídeo con los dos sobres de icono base asegurado. Así que está en vuestras manos. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao.